...por cuenta propia, lamentablemente sabemos que es un muchacho que no está bien de la cabeza porque ya quedó mal de un problema que tuvo en su casa, que bueno, yo lo entiendo, tú puedes tener su problema, yo le grité de todo después porque lo vi por televisión recién, yo estaba muy mareado, después lo empecé a seguir para que no se escape y lo vi que los tres se escapaban, porque los otros dos lo tapaban para que él se escape. ¿Vos habías dicho algo en el programa? ¿Habías dicho algo en el programa que le fuera a molestar? No, no hablamos nada, hablamos de fútbol, hablamos de los partidos, aparte están todos los muchachos testigos, yo reacciono porque bamboleado y todo como estaba, reaccioné igual para pelearme, pero ¿sabés qué pasa? Yo me iba dando vuelta y me puse en guardia, pero yo estuve viendo la tele recién, porque yo tenía miedo que me agarren los dos de atrás que estaban con él, ¿entendés? Yo voy girando en base a que tenía miedo que por ahí cuando él me viniera adelante, se me vengan los dos que estaban con él de atrás. ¿Cómo quedó la situación? ¿Por qué hoy? ¿Por qué esta agresión hoy entonces? Porque me vieron el canal seguro, por televisión de su casa, él vive en Flores, viste, vive en Avenida La Plata, y si él ahí es donde se reúnen un café, se reúnen ellos, se ve que me vio por televisión y vino a guardia. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Ustedes se denunciaron, están imputados por algún delito? ¿Cómo quedó? No, no, yo lo denuncié, porque como lo tengo que denunciar, lamentablemente, bueno, él tiene un par de causas, anda con algunos problemas, todos saben los problemas que él tuvo, yo creo que psicológicamente no está bien. Escuché las declaraciones de él con Tony, que estuve hablando con Tony, las declaraciones de él, que dice que yo lo corrí con una madera cuando se... Yo salí riéndome con Tony, con los muchachos, y aparte me agarra imprevisto, porque yo crucé la calle y la verdad vengo mirando el piso, no... ¿Y él te comentó algo en ese instante? Nada, 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 me embocó directamente, yo casi no lo veo ni cuando me pega la piña, porque no me dio tiempo. ¿Y la madera? ¿Cómo? ¿Tienes el el ojo de ahí? Claro, claro, ahora me estoy poniendo hielo. ¿Vos lo denunciaste a él ahora? Sí, 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 ahora tuve la denuncia. Sí, tuve la denuncia, me revisaron, me revisaron. ¿Qué te dijeron? Debe ser las patadas que me dieron, porque la rodilla y la parte de atrás, la médica me estuvo... Las dos personas vinieron con ellos, uno de una campera negra, si ustedes miran el video, cuando ven el video de las cosas, van a ver uno con una camiseta amarilla de Brasil, y uno con una campera de cuero negra y un gorro, estaban con él. Entonces, son los que estaban atrás de él. ¿Estaban aquí también? Sí, 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 estaban atrás de él. No, no sé. Ah, eso no lo sé, no lo vi. En la domicilio no lo vi. ¿Él habló de la madera, que lo corriste? ¿Fue así, lo corriste? ¿Qué pasó? No, no, pero yo después lo corrí para que la cana lo agarre, porque me pareció muy raro lo que hizo, porque aparte cuando yo levanto la vista, viste, le dio que hacer, pero porque yo no tengo relación con él, no, no. Yo creo que esto pasa por una cuestión de que él debe estar molesto por el tema de que Quilme lo tuvimos que reemplazar a él, porque anduvieron mal, en San Anozo también anduvieron mal, y lo reemplazamos, y con el ida y vuelta, viste, que iba, que venía, que me decían que me iban a llamar, por ahí junto a Bronca, entonces aprovechó que yo estaba en el canal, y dijo, lo espero, se vino con dos amigos y me la dio. A nivel policial, no estás sin ningún tipo de explicación que dar a nadie, vos viniste a hacer una denuncia, la policía no te imputa ningún delito, nada. No, no, todo él, todo él, sí, el que me agrede es él, y aparte recién lo escuché que iba a buscar la nena al colegio, dijo, salvo que de flores se venga acá al colegio a la vuelta de Teisepor, pero la verdad lo que dijo, no tiene gollete, después hizo el bobo, después yo lo vi como cancheriaba fumando, y mirando como diciendo, yo te la puse, ya te la puse, no, 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 ahí, cuando están filmando, vi toda la filmación, y vi cuando Tony le hizo la entrevista, que le dijo, decía, no sé, me vino a agredir con una madera. ¿Él no fue demorado? Mirá si yo lo vio a agredir con una madera, si yo salía caminando, y venía con una bolsa de ropa en la mano, ya que nada que ver, pero, bueno, ahora tendrá que hacer su descargo él. ¿Qué dice el médico que te revisó? El médico que te revisó, ¿qué te dijo? Y anotó todas las lesiones que tuve, porque no me dio tiempo a nada. Yo cuando me paro, me paro bamboleado y agitado, ¿viste? Cuando vos estás agitado es muy difícil, pero yo lo que tenía miedo era que me pegaran los otros dos que estaban atrás mío, que era cuando él me hacía la segunda, ¿viste? Y yo le decía, no me apunté, no me apunté, ahí me doy cuenta, porque yo le decía así porque los otros dos me estaban rotando por otra lado, y si no está la cámara me agreden entre los tres de nuevo. ¿Esto termina acá para vos o le vas a iniciar alguna acción legal? No, no, ella es el abogado, sí, seguro, ¿cómo es el abogado? ¿Cómo aparte? Si vos me decís que yo con él haya hablado alguna vez de él, o de Leo o algo, me la aguanto, piola, no digo nada. Pero un tipo que te agradezco sin nada, y aparte no me dio tiempo, ¿cómo suponés que yo me puedo garra piña? Y entonces le digo, ¿querés pelear? Listo, pará que largo todo. ¿Cómo pelear o no? ¿Qué problema? Yo me peleaba. Pero que me arrebata así como me arrebató, eso no de hombre, eso de maricón. ¿Y vosotros te pegaron, vos sentís que te pegaron, nosotros dos? Me parece, para mí fueron los que me pegaron las patadas, porque yo quedo de costado cuando me agarro con él, que quedo en el piso con él. Porque yo me le voy encima, y lo agarro y me tiro en el piso con él, y cuando estoy tirado en el piso con él, siento que me pegaban patadas del costado. Y cuando levanto un poco la cabeza, me da la sensación que era el de la campera negra, y el de la campera, y la camiseta de Brasil, que en las imágenes se ven los dos. Se ven cuando están haciendo de la segunda para escaparse, que se quería escapar la policía, y yo lo estaba siguiendo para que no se escape la policía. ¿Y lo conoces del ambiente del fútbol de estas dos personas? ¿Las conoces, las reconoces del ambiente del fútbol de estas dos personas? No, no, yo lo conozco porque lo conozco cuando él jugaba... No, las dos personas que acompañaban a su agresión. No, 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 esos dos no, esos dos no los conocían. Hablás que es una persona violenta la que te agredió. ¿Tenés miedo de que pase a mayores esto? Vos sabés que después lo pensé, ¿no? Después lo pensé, después lo pensé eso. En un momento, cuando estaba medio como que me quedé pensando que si tuvo, tiene problemas psicológicos, por eso es capaz de cualquier cosa, ¿viste? Pero lamentablemente, bueno, no tengo relación de ningún tipo. No es que yo lo conozco de algún lado, nada. Si te estuviera viendo, ¿qué le decís? Que se equivocó, se equivocó, porque si él tenía un problema conmigo, me hubiera buscado, o si no me dice, mirá, te espero en tal lado, me agarramos, pillamos un campito y nos peleamos. Quedó demorado, ¿eh? Que me deje pelearlo mano a mano, aunque tenga la mano izquierda media mocha, porque la verdad es que la mano izquierda yo no mucho la pongo, pero si quiere pelear, te tiene que dar por lo menos el tiempo para pelear y no arrebatarte así de la nada. Ricardo Ruiz, ¿quedó demorado él, sabés? ¿Sabés si quedó demorado o...? Esperá, esperá. Si que él tiene, ¿no le dijiste algo a él? Esos problemas personales. Mirá, yo cuando estaba atareado le pudo haber dicho de todo, porque estaba, quedé medio en el aire, porque veía estrellitas. Entonces puede ser que estaba hablando de esa cosa. Esperá, esperá, esperá un poquito, esperá un poquito. No sé qué me preguntó. ¿Es una posible sanción de la AFA? No, no, porque esto es un problema de calle, no es un problema tampoco de algo personal que tenga él conmigo, ahí le tienen que preguntar esas cosas. Yo no, la verdad, como no tengo relación con él, no puedo hablar de algo que no sé, la verdad que no sé, no sé. ¿Quedó demorado, eh? ¿Quedó demorado él? Sé que está demorado, está demorado. María Belén, entonces la palabra de Ricardo Caruso Lombardi. Vamos a volver a tomar nuestro lugar en función de intentar estar atentos a la posible salida de... Exactamente, precisamente de Fabián García. Allí vemos entonces que se va retirando Ricardo Caruso Lombardi, escoltado por dos efectivos de la comisaría 16. Y allí entonces se va a subir a bordo de un automóvil de color negro. Luego de hablar con la prensa y dar su versión, dijo precisamente entonces que Fabián García está demorado, que él lo denunció, describió y sobre todo toda la sucesión de hechos previas al momento en el que se ve reflejado.